¡Suscríbete al canal! Ahora, justo después de terminar esto, pues hay algunas nuevas No sé si son dos o tres, creo que tampoco son muchas más A ver, oye, ¿es probable que tú usaste la vía solitaria de Fero? Debe decir que sí, pero no, mentira La vía solitaria, la senda de cómete que has de superar con un único Pokémon a tu lado Me fascina la idea de poner a prueba con un único Pokémon contra un temible adversario Ves conocer a tu Pokémon a fondo para idear la estrategia apropiada Tiro el grano, me gustaría ver cómo afrontas si te haces a victorioso en un desafío de este calibre Para mí sería imposible, pero tú La vía solitaria de Bidouf, ¡hostias! De Eevee, ahora que son más de una Aún no terminador De Warmadam ¿Qué? De Abra De Blissey Pero espérate, espérate A ver Nissel De Rotom De Bastiodon Roselia Magikarp Oye Esto Viene a mostrarme el sello de la Pokédex cuando complete la vía solitaria con el buen de los Pokémon que te he indicado ¿Qué pasa? Acabar a la Pokédex de estos Pokémon me parece lo de Viene a mostrarme el sello de la Pokédex Me voy a ir, me voy a ir porque estoy flipando con esto, ¿vale? Me voy a ir porque estoy flipando con esto Bueno, aquí hay una aparición súper masiva Voy a quitar la baliza Pero ya me interesa un poco esto Lo que me interesa ahora es terminar con las peticiones Mira, hay una aquí en el Pantanal del Caramesí Así que vamos a ir para allá Vamos a ir al Pantanal del Caramesí Es en el Poblado Diamante Así que no sé si con Atamas o con alguno de estos Pues Podremos Podremos ver qué es lo que quiere Vamos a ir para allá Y después haremos esto Que esto me acabo de pillar así Rotísimo Me acabo de romper esto porque es que no sé lo que es No sé lo que es porque no lo he jugado Vámonos aquí A Poblado Diamante Y es una cara en el Poblado Diamante Eso sí que no me lo esperaba José Ángel He sentido tu presencia mientras tocaba la flauta He estado enseñando al Clan Diamante Las melodías tradicionales de nuestro clan Ah, por cierto También he estado investigando acerca de la Gran Lustresfera No te lo vas a creer Resulta que tiene el poder de hacer que el Gran Palkia Cambie la forma que tiene en otro mundo A ver si ya lo sé Lo he estado pensando detenidamente Y me gustaría enfrentarme a él Quiero demostrar que en el Clan Perna no nos equivocamos Al venerar al Gran Palkia como si fuese Gran Sino Concédeme este último favor Haz uso de la Gran Lustresfera Y permíteme liberar un combate cara a cara Con el Gran Palkia en su otra forma Vale Venza a Nákara usando solo a Palkia en su forma de origen Estoy por guardar la partida, eh A ver si me va a guiar ahora a reventar Nákara Ah, vale Que me tengo que quitar al resto del equipo, ¿no? Vale Hostia, que guapo esto, ¿no? Ah, está interesante esto Vale Vamos a... Vamos a quitarte el equipo un momento Oye, por aquí, por algún sitio Tiene que estar nuestro Spiriton, ¿no? Spiriton Shiny Bueno, da igual No me voy a buscarlo ahora Vale, aquí Vamos a dejar aquí mismo Al resto de los Pokémon Yo tengo el 70 al Palkia Es suficiente Sí, ¿no? Vamos a pensar que sí A ver Nákara A ver, Nákara, ¿qué me cuentas? Llevo a Palkia solo Venga Quiero sentir mi propia piel El magnífico poder de Gran Palkia Que nos otorgó el espacio Jodidas A lo de determinación Es lo que se necesita para aventurarse En este vasto mundo Vale, tiene Glation Aparecerá un Eevee Probablemente Y no sé si tendrá alguien más Hostias Ah, no, Eevee no Espion y Flareon Al 65 Espérate Ah, vale Estos están al 34 Estos están al 34 solo Pero igualmente te pegan buenas hostias Vale, voy a hacerle Tierra Viva Podría haberle hecho Tierra Viva Incluso en estilo rápido Bueno Flareon fuera Vale Ataque rápido Me va a quitar poco Espion decide no atacar Y Glation ¿Y Glation tiene oportunidad De atacar otra vez? Hostias Ya Ya ¿Me cargaría Espionando una Coca-Cola? Está al 34 Yo quiero Quiero pensar que sí Queda Glation Rayo Hielo Tengo que curar Tengo que curar claramente Y si me hace Rayo Hielo otra vez Cuidado Rayo Hielo otra vez ¿Le aguanto otra? Creo que sí Por poco Pero le aguantaría otra En principio Vale Tengo además Dos turnos para atacar Corte vacío Suele ser crítico Es el corte vacío Solo tenía 85 de precisión Pero ha golpeado No ha sido crítico eso Pero yo creo que ahora Un Tierra Viva En fuerte O lo mata O muero Eso sí O lo mato O muero Vale Cuidadito Cuidadito El 3 para 1 Este Con el Con el Glation Poder de Gran Palkia Es como el espacio Que nos otorgó No conoce límites Es un chanante Este es el gran ensino Del Clan Perla Realmente Sobrecogedor Esperar que no se quede atrás No me lo puedo creer Miembros del Clan Diamante Lo jugando Nuestro gran ensino Gran Palkia Me gustaría que todos En Insui Sean capaces de comprender Este sentimiento De respeto mutuo Qué mejor manera de hacerlo Que a través de los combates Entre Pokémon Esperar que al Clan Perla Voy a hacer todo Que esté en mi mano Para ello Eso dará conocer a todos Nuestra forma de ver el mundo Desde el dojo De Villa Jubileo Pues muy bien Pues ahí está Para mí la experiencia XL Está mal Vale, pues Hemos acabado con esto Sí Hemos acabado con esto Ahora la pregunta es ¿Algo más? Ah, sí En la playa Gingo Vale, pues Volvemos a la Villa Quiero ver la baliza esta Vamos a volver a la Villa Y desde ahí a la playa Gingo Que la playa Gingo Puede que esté Kira Puede ser Jason Mira, lo hemos visto Usar Rayo Hielo Más tareas de Pokédex 1020 1020 puntos 1020 Lo tenemos ahí Estamos cerquita Rango 10 No creo que lo vamos a seguir A no ser que haya más actualizaciones Y haya más cosas y tal No creo que lo vamos a seguir Vale, voy a irme Directamente a la playa Gingo A poco alto Y... Desde ahí ahora me cambio el equipo No voy a ir solo con parqueo Porque me va a reventar Hola, buenas tardes Sí, quiero cambiar mis Pokémon Estos No sé dónde Ciduai Samurott Salga Sí Sí El dios Arceus Listo Vámonos a la playa ¿Quién hay en la playa? No lo sé Yo creo que va a ser Kira Porque además nos enfrentamos aquí A ella hace poco Ah, pues hechado más Eh, no me digas que Quieres enfrentarte a alguien Qué mal se ve, tío Qué mal se ve cuando está el agua De por medio, tío Mira, mira, mira Cuando está el agua de por medio Se ve fatal, tío No sé por qué Este mar Es el mismo que antaño Contemplara también el pueblo celestial ¿Sabes? Poblo celestial Pienso en Caelestis Pero Caelestis no queda por aquí Es sorprendente la temporalidad del mar A pesar de su cambio de superficie Por cierto Tengo un favor que pedirte, José Ángel Viva Vuelve con todo algo asombroso Parece ser que la grande hemisfera Permite al gran dialga Adoptar una forma de otro mundo Vale, ya lo sé Pero bueno Ahí es Phil Me gustaría darlo todo En un combate Contra el gran dialga transformador Ya me la estaba viendo Voy a venir Lo que no sé es por qué La cara ha sido Lo del clan de amante Y este es aquí En medio de la playa Bueno Quiero enfrentarse al gran dialga Transformado Todo fuera del equipo otra vez Todo fuera del equipo Todo fuera del equipo Todo ahí Todos fuera del equipo Porque nos vamos a enfrentar A damas Única y exclusivamente con dialga En forma origen Voy a guardar las partidas Sí Vaya sea que la tengamos ¿No? ¿Este quién tiene? Pues este tiene Leafeon Leafeon Umbreon Y Vaporeon ¿Puede ser el otro? Puede ser Pues solamente que es capaz De gran dialga El gran creador El gran creador del tiempo Lo quieras Llegar a la conclusión De que te voy a enfrentarme A gran dialga Para llegar a conocerme a fondo Para entender Que es lo que debo hacer Como líder del clan de amante Pues vamos al lío A damas Vamos al lío Leafeon Acompañado de Si no me equivoco Son Vaporeon Y Vaporeon mi hombro Vale Cuidado porque no es un combate fácil Voy a hacerle foco resplandor A Leafeon Leafeon tiene una defensa física De la hostia Sé que antes he atacado A los A los adyacentes Pero es que Los adyacentes Me hacen menos daño Creo que va a ser mejor Quitarse a Leafeon cuanto antes Aunque a Leafeon Le aguanto los golpes Insisto con el Poco resplandor Si en principio voy a insistir A ver si le he bajado la defensa Tío No, no le he bajado la defensa ¿Me lo cargo de otro? Diría que sí ¿Me matan ellos? Espero que no Vale, si me cargo ahora A Leafeon Vale, en principio Si le hago un ataque fuerte Fijaos Si le hago normal Atoco yo Me ataca a Leafeon Vuelvo a atacar yo Si hago un ataque fuerte Me va a rentar Hacer un Uno normal Uno normal lo mata Yo creo que se va a quedar al límite Yo creo que se va a quedar al límite Ojo que si se queda al límite Igual me mata Ah, ahora le vas a bajar la defensa No has tenido tiempo antes Espérate que igual me mata Espérate que igual me mata Ah, no, claro Porque ataco yo ahora una segunda vez Vale, me golpearían Un Breon y Vaporeon ¿Me matan un Breon y Vaporeon? Yo creo que sí Yo creo que sí me matan Mira, voy a confiar en que no me van a matar Voy a confiar en que no me van a matar En que uno de los dos No va a atacarme Vale, Leafeon fuera Voy a confiar en que uno de los dos No va a atacarme Me la he jugado Me la he jugado Y el Vaporeon no ha atacado Ha salido bien Ha salido bien Vale, ya está 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 Este sombrío Me golpea Me va a golpear el Vaporeon Sí, mira Ahora sí golpea ¿Cuánto me he quitado? Me he quitado Me he quitado Pues me ha quitado 20 Pues quiero que lo habría aguantado Quiero que lo habría aguantado Vale, atacamos a Umbreon Por ejemplo, ¿no? Tierra viva Por ejemplo Umbreon Oye, con el nivel que le saco Y aguanta el Umbreon Con el nivel que le saco Y aguanta el Umbreon Qué barbaridad Oye, ¿no ponía que yo atacaba dos seguidas? Vale, ataco dos seguidas ahora Ataco dos seguidas ahora Vale, Umbreon fuera Joder, estoy a 52 PS 52 PS, no me la quitaré el Vaporeon No me la quita, no me la quita No me la quita Me ha quitado 25 Creo que me ha quitado Pero ya está Lo ponemos fuera Y Vencemos a damas Con una curación Igual que hemos hecho antes Contra Nacra Hemos necesitado de una curación Por eso No problema Este es el verdadero poder de Grandi Auga Es más impresionante De lo que me imaginaba Aún me tiembla el cuerpo En cualquier caso Creo que he logrado comprender su voluntad Así es Los combates son la forma de llegar al entendimiento mutuo Todos debemos formar vínculos con los Pokémon Y verter nuestras almas al combatir Solo así prosperará Hisui Ya sé Habría miembros del Clan Diamante A entregar al dojo de Villahu y Leo Sí Gran idea Creo que esta no sea la última ocasión En la que nos enfrentemos, José Ángel Vale, esta Les he dado a más Completado ¿Y con esto ahora qué? Pues a ver, con esto ahora qué Primero vamos a entrar aquí A ver ¿Cómo ha avanzado esto, no? Esta era la última Hemos hecho 106, 107 Y ahora ya empiezan Todos los de la vía solitaria ¿Qué es esto? Que no tengo ni idea de lo que es Es que no tengo ni idea de lo que es Vamos a ir a ver qué es Vamos a ir a ver qué es esto de la vía solitaria Quiero volver a... No, no quiero volver Espérate Bueno, espérate No voy a cambiar el equipo Porque creo que Con lo de la vía solitaria Vamos a tener que cambiarlo igualmente Para aquí Bueno, le da feo en qué pasa Como he visto a hacer hoja a boda Ojo Mil puntos para subir de rango Mil Estamos en la recta final Para subir a rango 10 Que sigo sin saber Qué ventajas te da Vale Estamos en Villahu y Leo Vamos al doyo Vamos al doyo Y a ver qué es esto A ver qué es eso Tengo que hablar con Fero Quiero afrontar la vía solitaria Elige a uno de tus Pokémon Para que se afronte a los Pokémon Que yo elija ¿No es el desafío? ¿Qué va esto? Y ahora se estamparía un sello conmemorativo En su entrada de la Pokédex Vale Espérate un segundo Espérate un segundo El primero con el que hay que hacerlo Espérate El primero con el que hay que hacerlo Es Bidouf ¿No? El primero con el que hay que hacerlo Es Bidouf Espérate 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 No, espérate Porque es que me está apareciendo de coña Tengo que hacerlo con Bidouf esto Vamos a ir a subir de nivel a este Bidouf Vamos a subir de nivel a este Bidouf Vale Caramelos S Vamos a ver, no tengo hueco aquí Solta cosas, solta cosas Solta cosas Solta cosas Solta cosas Fuera 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 ¿Listo? Si me aparece listo Y ahora Sácame de aquí Caramelos S Caramelos M Esto está ordenado Sí Y sácame Polo Esfuerzo Para subirle los Los puntos estos de valor al Bidouf Podría coger uno de los Bidouf Saini que tengo, ¿no? Ya que estamos Sí, la verdad es que ya que estamos Podríamos coger uno de los Sainis Vamos a coger un Bidouf Saini, ¿no? Ya que estamos Hacemos la gracia La hacemos completa, ¿no? La gracia Con un Bidouf Saini No sé a qué nivel voy a necesitar yo Los Pokémon para esto No sé a qué nivel voy a necesitar Oh Claro Aquí hay uno de los Bidouf Saini Este Bidouf Y tengo otro Bidouf Saini Aquí 2, 2, 1, 2, 1 Son 4, 5, 6 Vale, este es mejor Este es mejor 2, 1, 2, 1 Este tiene ya más puntos puestos, digamos Vale ¿A qué nivel lo voy a necesitar? No lo sé No lo sé De momento los 3S Los 3S los gastamos Esto lo voy a subir al 16 Puede evolucionar Evidentemente no voy a evolucionarlo Vamos a darle otros 3M Al 23 Vale Uno más Venga, está al 25 No sé si será suficiente De momento lo vamos a dejar al 25 Vale ¿Qué más podemos hacer ahora? Con el polvo de esfuerzo Podemos Ponerlo Al menos todas las estadísticas En un nivel de esfuerzo 3 ¿Vale? Ya es un avance Ya es un avance Ya, ahí va Más Y nos quedan 2 Ahí Y ahí Listo No se le puede dar ya más ¿Es esto suficiente? No sé si es suficiente Porque no sé lo que nos vamos a encontrar Vamos al dojo Y vamos a ver los movimientos de Bidouf Oye, está guapo esto, eh De tener que preparar un Bidouf para combatir ¿Necesitas algo? Sí Bidouf que puede aprender Bidouf puede aprender Hostias, que Bidouf puede aprender rayo Oye, lo que es esto Bidouf es atacante Es más atacante físico Aquacola a lo mejor estaría interesante Eh, aquacola estaría interesante Cola ferrea a lo mejor estaría interesante ¿Qué ataque tiene ahora mismo? Rodar placaje, mordisco, descanso Yo creo que así de momento está bien El tramparrocas igual estaría guapo, eh A ver, ¿cuál puede ser el set? El set puede ser Rodar mordisco Rodar mordisco, cola ferrea, aquacola Venga, vamos a dejarle ese set Sí Venga, yo creo que ese set puede estar bien Algo de tipo normal más potente estaría bien Pero bueno ¿Necesitas alguna otra cosa? Vale, dominar movimientos Espérate, espérate Para eso le tengo que poner Para eso le tengo que poner los movimientos Eh, verdatos No, no quiero verdatos Quiero cambiar movimientos de Bidouf Ah, tiene triturar En lugar de mordisco Cola ferrea Y cola por allí Le quito el descanso Le quito el descanso, no Vamos a ir a full Es que han sonido hostias Vale, ¿domina todos los movimientos? No, solo domina el rodar Tampoco creo que sea importante el tema de dominios Eh, no creo Pero tengo Pero es verdad que tengo Tengo semillas dominio de sobra Tengo semillas dominio de sobra Sí Venga, vamos a hacerle que domine los movimientos Cola ferrea o a Coca-Cola Que domine a Coca-Cola Sí, sí, domina, que domina Tengo un montón de semillas dominio de estas Mira, mira el Bidouf ahí Mira nuestro Bidouf Shiny Venga Y vamos a hacer que domine también la cola ferrea Sí, dominar movimientos La cola ferrea ¿Y hay uno que no me deja dominarlo? ¿Cómo está el tema? ¿Cuáles son los otros que tiene triturar? El triturar, ¿no? El triturar no me deja dominarlo Un momento, ¿no? F ¿Necesitas alguna otra cosa? En principio, no El Bidouf este está A ver, no te voy a decir Está perfecto para combatir Porque tiene nivel 25 Le hemos subido un poquito los niveles de esfuerzo Lo hemos dejado con los movimientos Interesantes Y le hemos echado a dominar los movimientos Es que, yo creo que está muy bien el Bidouf Vía solitaria Sí Acepta el desafío Acepta el desafío Vas a enfrentar con Bidouf ¿Estás listo para empezar? Sí He vuelto a dar una partida antes Porque no sé a qué nivel me voy a encontrar los Pokémon A ver si van a estar ahora Al 50, al 60 Yo voy con Bidouf aquí al 25, ¿sabes? A toda máquina Ibi ¿A qué nivel Ibi? ¿A qué nivel Ibi? Vamos a ver No voy a perder el tiempo ¿Cómo comprenderéis? No voy a perder el tiempo No puedo vencer a un Ibi al 50 No puedo vencer a un Ibi al 50 Vale Ahora ya sé que esto es al 50 Vale, ahora ya sé que esto es al 50 Entonces Ya más o menos vamos a poder manejarnos con esto ¿Cómo voy a hacer esto? Porque esto son peticiones Esto A ver, puede estar guapo de hacerlo Tampoco se cuenta cómo maté son Vamos a hacer el primero de Bidouf en este vídeo Y dependiendo de cómo esté Pues hacemos más en el siguiente O O ya veo Ya veo cómo lo administro Vamos a hacer este primero de Bidouf Pero antes de hacerlo Evidentemente voy a poner a Bidouf al 50 como mínimo Al 50 como mínimo Carga, carga Venga, va, va Ritmo, ritmo A ver No sé si con estos caramelos Será suficiente para subir al 50 Yo creo que no 65 Ha aprendido nuevos movimientos Va a quedar en el 41 Que movimientos ha aprendido Lanza de espada, doble filo No, creo que tiene un set de movimientos interesantes Pues me voy a fundir aquí bastantes caramelos de experiencia Me voy a fundir bastantes caramelos de experiencia Con la tontería aquí del Bidouf Y ya no del Bidouf Los que vengan Me voy a llevar esto por si acaso No tengo tantos caramelos Me voy a llevar todos los caramelos Caramelos raros, ¿no? El resto sí No salto yo Con la tontería esta de preparar a los Pokémon para los combates Me voy a comprar bastantes caramelos A ver, el Bidouf también es que es uno que tengo muy flojo Pero EV, por ejemplo Tengo algún EV Alpha por ahí O yo que sé ¿Qué más habíamos visto? El Blissey también Creo que tengo un Blissey Alpha por ahí Dos Cuarenta y seis Tres Está el 51 Venga, lo voy a dejar al 51, ¿vale? Vamos a ir Tampoco Lo podría poner a 70 Pero no lo voy a poner a 70 Venga, al 51 yo creo que está bien Al 51 yo creo que está bien Vale, vía solitaria Vía solitaria Sí, acepto el desafío Con Bidouf Venga, ponme otra vez a Liddy Pero ahora, claro Ahora más parejo Ahora más parejo Que antes el EV tenía el doble de nivel que Bidouf Venga, ahí está el EV Vamos Bidouf Echale un par de huevos Es más rápido EV Sí, es más rápido EV Y me va a bajar a la ofensiva Vale, ¿qué podemos hacer? El triturar le puede bajar a la defensa Vamos con triturar ¡Buah! No le he quitado la mierda No le he quitado la mierda ¡Pfff! ¿Qué? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Tienen los EVs Tienen los EVs a tope Tienen los EVs a tope Tienen los EVs a tope, tío Tiene los EVs a tope Si no se EV no me puede quitar tantísimo Eh, bueno, vamos a subirle los EVs al Bidoof Madre mía, tío, para hacer esto, eh Madre mía, para hacer esto ¿Y cuántos Pokémon era? Por lo menos hay que hacerlo con 10, eh Por lo menos hay que hacerlo con 10 Pokémon diferentes Y tampoco sé cuántos combates son, eh Que aquí me enfrento a EV, pero es que yo no sé si después de vencer a EV Hay que enfrentarse a alguno más Madre mía, pero ese EV está rotísimo, eh O subo al Bidoof de nivel o le subo los puntos de esfuerzo Yo creo que le voy a subir los puntos Mira, de hecho, vamos a ver ahora la comparativa entre las estadísticas Así como hasta ahora Y subiéndole a los puntos de esfuerzo Mira 37, 85, 84, 89, 70 ¿Vale? 77, eh Veíamos 77 en ataque, eh A ver cuánto cambia 77 en ataque Ah, no, joder Vale, 77 en ataque especial Ahí creo que teníamos ¿Cuánto teníamos ahí? 77, 80, 80 o por ahí Espérate Mira, vamos a comprobar 77 en ataque especial Ataque especial esto obtenía subírselo Mira, no voy a utilizar ataque especial 84 tenía, creo, en defensa especial Yo creo que sí Creo que era 84 No está ahora 96 Es que hay bastante diferencia Es que hay bastante diferencia Imaginaos Y yo lo estoy subiendo a nivel de esfuerzo 10 Probablemente los de la CPU Lo tengan en nivel de esfuerzo 10 Todos Hostias, es que es complicado, eh Es que es complicado Vale, creo que el ataque especial lo voy a dejar sin subir Vamos a dejar sin subir Qué tontería Sontería Vale, nivel de esfuerzo 6 Eh Voy a darle un par de Vamos a darle un impulso, eh Un impulso Lo voy a subir a 60, eh Lo voy a subir a 60 Vale Lo voy a subir a 60 Vale, está el 60 Le hemos subido los puntos de esfuerzo de 3 a 6 Mira, ¿sabes lo que te digo? Que ya que estamos, tío Le subo también el ataque especial Aunque no lo voy a utilizar Da igual, se lo subo también Aunque no tenga ataques especiales Da igual, se lo subimos Vale Y ahora ya con esto, pues Vamos a ver qué hacemos, ¿no? Vamos a ver qué hacemos Entiendo que ahora voy a poder competir un poquito mejor contra ese Ibi Porque antes me he pegado una paliza tremenda Me he pegado una paliza tremenda Encima me voy a hacer atacar rápido Me he golpeado dos veces Pues tócate los huevos, ¿sabes? Tócate los huevos Hola, Fero ¿Estás jodiendo, Fero? ¿Estás jodiendo, Fero? Tercer intento El primero ha venido a mitad de nivel El segundo ha venido Con un nivel más Pero Con unos puntos de esfuerzo Que no eran suficientes Porque me estaba pegando una paliza el Ibi ¿Y ahora qué? Pues ahora sigue siendo el Ibi más rápido Y mira Es que me sigue quitando una barbaridad, tío Es que me sigue quitando una barbaridad Ya os digo yo que se está en En los puntos de esfuerzo 10 Seguro Seguro Eh... Bueno Titular Vale, me quita más de la mitad de la vida La moto de otra Vale, bajo la defensa Pero tú espérate Que empieza ahora Que si el estilo rápido Que si no sé qué Te hace tres ataques seguidos Mira Titular Vale A el Ibi me lo voy a cargar ¿Hay algo más detrás del Ibi? Hay que enfrentarse a más Pokémon Porque entonces Tenemos un problema Biduf ha llegado con éxito a su destino A la vía solitaria Puesto un sello en la entrada A la Pokédex de Biduf Para comemorar esta victoria Vale Ah, solo es una Solo es un combate Ya está Se ha entregado esto como premio Por haber superado a vía solitaria Ya está Vale, es un combate único No es fácil Pero es un combate único ¿Por qué no me aparece esto como completo? Ah, vale, vale, vale Porque, claro Hay que hacerlo Y después venir aquí A decirle Oye, toma Es una navilla A verte enfilar La vía solitaria Ha sido un auténtico reocijo Una semilla dominio Ah, mira Había gastado unas cuantas antes Me da cara veras experiencias Que supongo que podremos utilizar para otro Aquí tienes unos cuantos retos más Para seguir luchando Sí, sí Sí, ya sé que tengo más retos Eh, pues No sé cómo voy a hacerlo A ver Podría preparar a todos estos Pokémon Para combatir Que son bastante joderos Uno es un Magical Uno es un maravilloso Magical Eh, Rotom Snizzle Bastiodon Roselia Blisciabra Wormann Ibi Diría que quitando a Labra O sea, Labra también Labra también va a salir Vale, pero el resto más o menos Lo podemos hacer De hecho, mira Vamos a hacer el del Ibi El del Ibi Estoy casi seguro De que lo puedo hacer ahora Aquí puedo cambiar el Pokémon Aquí puedo cambiar el Pokémon Vale Bueno, Bidoof, espérate Bidoof lo voy a poner aquí con los Shiny Voy a quitarlo Porque es el único que tengo Pero Ibi Tengo este al 63 Que además es alfa Pero con Ibi Lo vamos a poder hacer bien Pero Ibi No se va a complicar mucho A ver Eh ¿Qué desafío te gustaría afrontar? Voy a guardar la partida Porque no quiero ver realmente Ibi Bueno, espérate Iba a entrar a combatir y ya Que tiene Ibi De movimientos y tal Azmental, doble filo Movimiento y cojitos tiernos Voy a poner ataque rápido En lugar de movimiento Con Ibi Bueno, dependiendo De lo que me encuentre delante Yo creo que lo podemos hacer bien Que por cierto Me gustaría ver Cómo se ve esto En la Pokédex Lo del Ibi El sello este Que dice que pone Muy bien Ibi está listo Para emprender la vida solitaria Oye Si me pongo a Palki Agodialga ¿Quién me va a poner delante? ¿Zoroark? ¿Esto que es una broma o qué? No Esto que es una broma Pero Pero tú crees Es más gracioso Aquí de tu casa o qué? No puedo tocar a Zoro No puedo atacar a Zoroark Pero no será el más gracioso De su casa, ¿no? Me pone a Zoroark Ahí delante Pues venga Pues fiesta Pues fiesta Pero tío Como que Zoroark Ahí delante Pues veis por qué he guardado Veis por qué he guardado ¿Verdad? Veis por qué he guardado Antes de entrar a combatir esto Porque sabía yo Que aquí podían pasar cosas Sí, han pasado cosas Claro El Eevee tiene buena pinta Hombre, claro El Eevee está para combatir Pero claro No contra el fantasma No está para combatir Contra el fantasma De hecho no tiene Ningún ataque de tipo fantasma Voy a tener que hablar Con Crispa A ver qué le puedo enseñar De tipo De un tipo diferente a normal A ver Enseñar movimientos ¿Qué le podemos enseñar a Eevee? ¿O la sombra afecta a Zoroark? Porque Zoroark es fantasma Pero también es normal No le afecta a la bola sombra ¿Verdad? Yo voy a apostar A que no le afecta Le tengo que enseñar Con la férrea Es el único ataque Que puede aprender Es el único ataque Que puede aprender Yo flipo Yo flipo muchísimo Pues nada ¿Dónde está la cola férrea? Es que no hay otra cosa No puedo atacarle Con otra cosa El Zoroark Eh, bueno Con la férrea, tío Con la férrea Le quito el Le quito el doble filo Vale, sí Puedo atacar Y el ataque rápido Tampoco me vale para nada Vale ¿Podremos vencer a Zoroark? Yo creo que sí Vamos a poder vencerle Yo Creo que sí Vamos a poder vencerle A ver Hola Yo solitario ¿Aceptas el desafío? Acepta el desafío Con Ibi Con Ibi Con Ibi Ya sé que es contra Zoroark Ya sé que es una fumada Que se estaba pegando aquí El juego Tremenda Tremenda, eh Tremenda Horrales Normal fantasma Adelante Ibi Vamos Ibi alfa Yo creo que me lo voy a hacer bien Con el Ibi Yo creo que me lo voy a hacer bien Con el Ibi Que además es alfa Tío Hola, férrea Menos de la mitad de la vida Menos de la mitad de la vida ¿Cómo me quita el sol al harido, tío? Qué barbaridad Qué barbaridad Pero qué barbaridad Tú, escúchame 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 Hay que ponerse los puntos de esfuerzo Sí o sí, eh Si los puntos de esfuerzo No haces nada Por lo menos al 6 Por lo menos al 6 No al 10 Pero al... Por lo menos al 6 Si no, no haces nada Que le saco 13 niveles Y tengo un Pokémon alfa Y me mata de dos golpes Pero qué barbaridad, tío Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Enfric presenta, sí Que enfric presenta Presenta muchas cosas Que enfric últimamente, eh No paro yo aquí de De entrar y salir, eh Madre de Dios Estos combates, eh Estos combates Qué fumadas Es que en general Los combates del juego Son una fumada, eh Son una fumada Yo creo, sinceramente Lo he dicho muchas veces Creo que todos los rivales Están con 10 puntos de esfuerzo Todos Eh... No, ya el combate de Ibi Lo voy a hacer, eh Tarde 40 o 50 minutos, eh Ya el combate de Ibi Lo voy a hacer Defensa especial Sube, sube la defensa especial, eh Sube la defensa especial Que madre mía Que reventada me ha pegado antes Esto voy a tener que hacerlo Con todos Parece una locura, eh A ver No voy a subirle Todas las estadísticas Con el Bidoof Hemos hecho la gracia Pero ahí vino Y voy a subir Todas las estadísticas La defensa especial Sí, porque me está atacando Por lo especial ¿El ataque físico? Sí, porque yo me voy a atacar El ataque físico Y Con salud y la velocidad Pero no voy a subir La defensa física Porque no me la está atacando Por ataque físico Y yo no voy a atacar Por ataque especial Con esto dicho Aguantaré más Sí, hombre Ahora con 6 en defensa especial En lugar de 0 Pues La defensa especial de Ibi Será bastante más alta Será bastante más alta Que antes Los puntos de salud de Ibi Serán bastante más altos Que antes 151 ahora en defensa especial Claro Claro Ahora en 151 de defensa especial Vamos a ver si el Zoroar Me quita tanto Bueno, de hecho Vamos a ver si el Zoroar Es más rápido que yo ahora Teniendo yo ahora 6 de punto de esfuerzo En velocidad No, ya por lo menos lo sé Ya para próximos lo sé Hay que venir preparadísimo Hay que venir preparadísimo Con buen nivel Mínimo el 60 Y con mínimo 6 puntos de esfuerzo En En las características Que vayamos a utilizar en combate Zoroar sigue siendo más rápido Vale Me sigue quitando una barbaridad Y me baja Me baja la ofensiva Vale Si le hago una paz mental En estilo rápido Vuelvo a atacar yo ahora Vale No, ya otra Otra ya no cuela Vamos con Con la ferra Le podría hacer incluso Un mimético al alarido Ya no Porque ha hecho maquillación Pero que me ha atacado seguidas Es que me ha atacado seguidas ¿Por qué me ha atacado seguidas? No entiendo Por qué me ha atacado seguidas Y me vuelve a bajar el ataque Vale Ojitos tiernos en En estilo rápido Le voy a bajar la ofensiva Al Zoroark Mi defensiva Vuelve a la normalidad Claro Le he bajado la ofensiva Pero mi defensiva Vuelve a la normalidad Eso sí Mi ofensiva Es una mierda El Zoroark este Está rotísimo El Zoroark este Está rotísimo Tío Ese está rotísimo ¿Le puedo bajar el ataque? Sí Le puedo bajar el ataque ¿Va a servir de algo? Creo que no mucho Creo que no mucho Pero yo tampoco lo voy a matar Yo mínimo voy a necesitar Dos golpes No puedo usar objetos No, no puedo curarme Creo Mequenación Pero espérate Es que me va a hacer La mequenación Y me va a volver a golpear Una segunda vez ¿Verdad? Va a hacer un segundo movimiento Ah no Ahora no O menos mal que no Voy a volver a bajar El ataque Tío Es que mientras yo tenga El ataque bajado Es que lo voy a quitar Una mierda Vale, mira Ofensiva vuelve a la normalidad Al arido Es que me vuelvo a hacer Al arido Y me vuelvo a bajar El ataque Le bajo la defensa Con la cola férrea Mata, ¿no? No me mata Pero yo tampoco Lo mato Ahora Ya tiene la ofensiva bajada No sirve de nada Que yo le haga ojitos tiernos O lo mato A la cola férrea O muero Ha fallado A la cola férrea 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 Que huevos más gordos Sí Que huevos más gordos Tío Yo creo que no lo mataron Igualmente Pero va y falla la cola férrea Va y falla la cola férrea A ver Nueva táctica Hacerle mimético Pero es que mimético Es perder un turno En copiar el movimiento Es que mimético Es perder un turno En copiar el movimiento No es que hagas mimético Y ya directamente Haces el El alarido No, no, no Es perder el turno Pierdes el turno Yo esto lo voy a ganar hoy Yo esto lo voy a ganar hoy ¿Qué vamos a hacer Para ganarlo hoy? Bueno Esperaba algo más Esperaba algo más Esperaba algo más Hasta el 65 Ahí lo vamos a dejar ¿Qué desafío me gustaría afrontar? Ninguno 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 que implique a un Zoroark Con al arido Que me baja el ataque Y después te hace una maquinación Y te revienta dos golpes Joder Ninguno contra Zoroark Por favor Eso es lo que me gustaría hacer ¿Qué Pokémon Zoroark? ¿Qué tocado de huevos? ¿Qué tocado de huevos? Es que mira lo que me quita Es que mira lo que me quita Y ya me está bajando el ataque A ver A ver Si le hago mimético Le copio el al arido Y yo le hago súper eficaz Con al arido Vamos a probarlo del mimético Vamos a probarlo tío Por probar Maquinación ahora Maquinación Y al arido ¿Por qué me ataca dos veces? Esto es lo que yo no entiendo ¿Por qué me ataca dos veces? ¿En qué punto Dice que me ataca ¿En qué ataca dos veces? Yo voy a bajar el ataque Y ahora le voy a hacer el al arido Pero es que mira como estoy yo ya Es que tampoco le quita mucho el al arido Es que no le quita mucho el al arido No le quita casi nada el al arido Claro, también es que yo tengo La ofensiva bajada Otra vez me ataca dos veces Otra vez me ataca dos veces ¿Por qué me ataca dos veces? Es que el problema que estoy teniendo Es que me ataca dos veces Cuando nadie me explica Por qué me ataca dos veces Es que no entiendo en qué punto Me ataca dos veces No entiendo el punto En el que me ataca dos veces No entiendo el punto En el que me ataca dos veces Todo el rato Todo el rato me he atacado dos veces con la maquinación de mierda Todo el rato maquinación y me he atacado dos veces ¿Por qué? Vale Si le aguanto un golpe Estilo rápido, si me hace estilo rápido me va a golpear dos veces Me va a matar Me va a sacar el ataque y además Maquinación Ojo que ha hecho el gilipollas, se ha hecho maquinación Ojo que por aquí puede ser que ganemos el combate Mira, vamos a ganar el combate porque es gilipollas Vamos a ganar el combate porque el faraorque es gilipollas Y no me ha atacado, si no me ha matado Increíble el combate este del faraorque Increíble, increíble Atacándome constantemente dos veces cuando hacía maquinación Es que, ¿cómo puedes hacer un ataque? Un movimiento Que te da la prioridad de volver a atacar Es que no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Bueno chicos El sello de Eevee Tres caramelos de experiencia, muy bien Y esto, esto como se ve en la Pokétex Tío, yo ya por, por verlo y Y dejar el episodio aquí Esto está ahí Y el 25 Ah, ese sello será, ¿no? Sí, ese sello será Vamos a ver si lo tiene Bidoof Ahí está Pues nada chicos, pues nada Pues ahí está Viene nuestro Bidoof, que bonito Solo tenemos a Bidoof macho Solo tenemos al Bidoof macho Los dos que tengo son machos Bueno, bueno, Bidoof Chicos, Bidoof, Eevee Completadas estas dos tareas A ver, si hablo contigo Sí Qué maravilla Verte en final La vida suerte Ha sido un auténtico regocijo Vale Completado este de Eevee Me da carámelos de experiencia Que me van a hacer falta Para los que vengan Chicos No sé cómo lo haré Si lo prepararé para que Sí, yo creo que más o menos Los voy a tener preparados A los Pokémon Para ir combatiendo Pum, 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 pum Y son ocho combates Pues, eh Ocho combates son bastantes, eh Pero yo creo que nos los podemos quitar en un vídeo Chicos Nos vemos en el siguiente episodio de Leyendo a poco de Marceus Que esto Esto no para Que esto no para Esto no para, tío Adiós Game over Game over